Mi nombre es Ángela María de la Verde Vélez, soy la Secretaría de Salud. Mi profesión como tal es Administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo. Mis expectativas desde la Secretaría de Salud es mantener y mejorar la salud de la población urraeña, dando a conocer a todos sus programas, políticas y planes de acción que se lleven a cabo en pro de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Mi nombre es Juan Fernando Sánchez Durán, soy del municipio de Urrao. Soy tecnólogo agroambiental, ingeniero ambiental, con diplomado en extensión rural y agropecuaria. Desde ahora estamos en el cargo de Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Desde ahora queremos brindar a la comunidad un excelente servicio y colaborarles en lo que más se pueda en la solución de sus problemas, de sus inconvenientes desde la Secretaría. Mi nombre es Felipe Vélez Sepúlveda, soy el nuevo secretario de Planeación del municipio de Urrao. Soy profesional en construcciones civiles del Colegio Mayor de Antioquia. He elaborado en la oficina de planeación como contratista desde hace algunos años. Mi experiencia como tal en la oficina de planeación ha sido todo el tema de las licencias urbanísticas del municipio. Como secretario pienso seguir impulsando este tema de la construcción en el municipio, que se vuelva, que se realice de una manera más ágil, darle celeridad a los procesos que llevamos y seguir con el avance de los nuevos proyectos y de la gestión de otros que se vienen para el municipio de Urrao. Mi nombre es Ramona Silgado Mora, actualmente soy como secretaria de Hacienda aquí del municipio de Urrao, muy contenta por este nuevo reto aquí con las comunidades. Soy tecnóloga financiera y contable, bioingeniera, especialista en finanzas. Vengo con un recorrido en el sector público hace 14 años. Actualmente he estado en el puesto de la dirección administrativa y financiera de la Secretaría de Educación del municipio de Bello y muy contenta de poder aquí apoyar al alcalde, optimizando de una manera eficiente y eficaz los recursos, de tal modo que podamos hacer de Urrao un campo seguro para la paz. Un saludo muy especial para toda la comunidad urraeña. Quien les habla, Jorge Iván Mejía, nuevo gerente de Empresas Públicas de Urrao. Mi hoja de vida como funcionario público siempre ha estado al servicio de la comunidad. Vengo con muchas expectativas a este bello municipio de Urrao para trabajar mancomunadamente con un equipo de trabajo que tenemos acá en Empresas Públicas, siempre en pro y en bienestar de la comunidad. Quiero que sepa toda la comunidad que esta va a ser una empresa pública de puertas abiertas. Cualquier situación que se pueda presentar puede venir acá. Acá está un gerente que siempre va a escucharlos y a brindar una pronta solución. Mis expectativas son muy grandes. Quiero seguir trabajando por la comunidad. Quiero dejar en alto el nombre de Empresas Públicas y el nombre del municipio de Urrao.